¡Ay, me veo las atlas rocos pismo! ¡Hola, chicos! Acá estamos... ¡Ah, tengo que presentar! ¡No, tío, meldita cero! ¡Ciden, chicos! ¡Ahora me veo cosas así! O sea que estamos, que cosa que voy a tomar presentando Ya saben, que estamos buscando, ya saben, ya chau, chico, y estamos en creativo y yo No estamos en creativo y O sea, ni, ahora ni chico como nosotros Eroco Ya chicos, áf, conmigo ¡Gracias! ¡Macio! ¿Qué pasa conmigo!? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí eras papá! No se puede ver, no se puede ver ¡Presa! ¡Presa! ¿Qué pasa con el guay? ¡Malota a un par de cubas! ¡Oh manito! A ver, cuánto te demora en aceptar la gripe de la gripe? ¡Esta película te corre hasta la boca! ¡Ugh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Un calmante que me recetó el doctor. ¿Por qué estaba solo ahí? ¿Por qué estaba solo? ¿Si tu trabajo es acompañarlo? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué le di una crisis solo? Pero yo tenía entendido que estaba con usted. Me he roto de sendarios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, que quiere tomarse más tiempo para estar en la casa y todas esas cosas. ¿Algo me comentó? Bueno, claramente. Confío en ti, obvio. Sí, pues yo soy su hermano y no te imaginas la cantidad de cosas que hemos vivido. Sí, sí, me imagino. Me imagino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No, porque tú, y acá, bueno, fue un acento de asco, ¿no? Me preguntó como bien, ¿sí? ¿Qué pasa? No, no, no. Bueno, es que la sabe justo ahora estar en la cabeza en cualquier parte. O bueno, quizá no me hace contacto a no preocuparme, pero dijo que está pasando. No sé, yo creo que... Que por más se le está escapando un poco de las manos encima con la compañía. ¿Qué? ¿Dónde está, Pedro? ¿Qué? ¿La tengo tomando? ¿La tengo tomando? ¿La tengo tomando? ¿La tengo tomando? ¿La rocío tomando? Sí, sí. ¿La vió y ella está muy mal? Oigan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes si se repetió? ¿Se hizo el gancho antes? En esa época. ¿Qué pasa si le he hecho a la misma? ¿Has diónde está? ¡una vez está pagando! ¿Qué pasa si le he hecho a la misma? ¡Es algo en los años. ¿Qué pasa no? ¡Qué pasa si le he hecho a la misma? ¿La madre, nuestra madre, nuestra madre, nuestra madre, nuestra madre? ¡Nos vemos! ¿Los vemos un gancho antes? ¿Qué pasa no? ¡Nos vemos! ¿Por qué no me estaría haciendo nada de comer y yo tengo hambre? Ya... Puta mamá Maldita Roli Ya... Ah, 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 ah. Sí, 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 cuéntes que ya no es un mes acá y no vas a más para uno de las ganas delito. ¿Mijas? ¿Mijas o chicos? ¿Y vos sos alguien? ¿Oye? ¿Me lo responde? Gracias.